Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, por fin ganó como local. El técnico Jaime Cuervo se mostró satisfecho por el resultado favorable. Yo creo que en primer tiempo muy bueno, dinámico, con bastantes pasadas de gol. En el segundo tiempo se rotó mala nómina porque físicamente todavía nos falta mucho para que un nivel físico ideal. Camilo Gómez anotó dos goles y también expresó su satisfacción por este triunfo. Se suman los primeros dos puntos del local y es importante para la confianza del grupo. Ya nos vamos viendo más sueltos físicamente dentro del campo y contentos, felices de las dos anotaciones y del triunfo del equipo. El portero barranqueño Eduard Mantilla fue otra de las figuras de la cancha impidiendo que le anotaran un gol. Eso es lo que se quiere en un trabajo de la semana duro fuertemente para sacar un partido que sabíamos que se nos iba a complicar. De todas maneras le regalamos este triunfo a la afición que en el partido anterior se fueron aburridos y aquí le dimos un poquito de confianza para que crean este equipo que está para grandes cosas. Los visitantes reconocieron la superioridad del local. Es el resultado triste, triste porque se perdió, pero nosotros tenemos claro el proceso que iniciamos y para dónde vamos. Entonces pues triste porque se pierde. Pues desafortunadamente no anotamos los goles que tuvimos. Ellos aprovecharon las oportunidades, en el primer tiempo tuvieron más opciones y fue donde perdimos el partido. Para los bogotanos los cambios obligados aseguran debilitaron el equipo. No, yo creo que le hace falta el equipo de experiencia, entró asustado, entró nervioso. A un equipo como Barranca, con jugadores de tanta trayectoria, no se le puede dar ventajas. Nos cobraron todas las que tuvieron, en el segundo tiempo se relajaron y nosotros pudimos coger un poquito más de confianza. Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, un equipo que cada día muestra más jerarquía. No, 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 no ¡Gracias!